Tengo reglas. Ni mujeres, ni niños. Papá, me diste tu palabra. Deja ese trabajo. Eso no va a pasar. ¿Sabes qué hago? Tengo don de gentes. Anoche se cargó a cuatro de los muestras. Lo encontraré. Y sacrificas algo que quieres. Papá. Policía de Washington. Te han cogido a tu hija. ¿Cómo? ¿Recurriendo algún food de tu país? Yo nací en Florida. Cuando pilla a ese tío, se va a cagar. ¿Y cómo lo hacemos? Primero la rescato. Lo matamos luego. ¡Estáis locos! Os enfrentáis a un exmercenario. Os bote el picarillo y yo estaré mirando. ¡No puedes matarme sin más! Acabo de hacerlo. Lo sé. He oído el sermón. Tenía que detenerlo. Tú y yo tenemos un asuntillo pendiente. ¿Qué somos? ¿Vikingos? Es sencillo. Vamos. Al hoyo. Listo. Cuando acabe esta copa, acabaré contigo.